Buenas tardes, aquí estamos grabando este video pidiendo colaboración para mi amiga Yulmi y los niños que no tienen donde vivir, gracias al alcalde César Guerra Camero y a los colindantes de los terrenos de orilla de calle se le donó este pedacito Ahora ella está pidiendo colaboración porque ella ha andado de posada en casa en casa y no tiene donde vivir Ahora pide colaboración para un cuartecito, todo el que tenga voluntad de ayudar se puede comunicar al número que aquí va a estar junto con este video Bueno Yulmi, ¿cuáles son tus palabras? Hola a todos mis amigos que miren este video, espero que lo compartan, le doy gracias a Dios en primer lugar Y después a toda la gente que me ha apoyado de aquí de mi aldea, a los colindantes y a toda la comunidad Mi nombre es Yulmi Noemí Barrientos Agastume El motivo de este video es para pedirles un pequeño apoyo, lo que ustedes tengan voluntad Porque no tengo donde guardar a mis hijos Y quisiera que mis hijos tuvieran un techo donde vivir porque ya no aguanto andar de casa en casa Y ustedes muy bien lo saben de que andar así uno es muy difícil No tengo donde guardar a mis hijos y quisiera que me ayudaran con lo que tengan su voluntad Le doy gracias a don César Guerra Camero por habernos ayudado a tener este pedacito A como ven soy madre de dos hijos y nos donaron este pedacito a Uribecai Gracias por todo aquel que quiera tener voluntad en apoyarnos Como les he dicho hoy por mi, mañana por ti A mi me da tristeza no tener un techo donde vivir y quisiéramos que nos ayudaran con lo que tengan voluntad Gracias Mi número de teléfono es 33 40 45 51 El que tenga voluntad puede comunicarse a este número Gracias Roneiri, ¿qué es lo que vos querés decir? Gracias Gracias por ver el video